Esa sensación de tenerlo todo, de estar lleno a veces yo pienso Que es un juego porque obtengo y pierdo Porque obtengo y pierdo Quise creer en que existe algo bello, aquello que acelerase mi pecho Que diera un atisbo de esperanza, pero de 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 mala gana Recogo los escombros de un viejo yo Que comenzó gateando en el suelo, sobre una cuna de dulces sueños Enterrado ese ser con tu misma sangre Recoges tu cabello, ves unos ojos perdidos en un cielo Que va más allá, la rosa escarlata, manchas permanentes Estoy aquí enfrente, lluvia salada que sale de tus ojos Mares azules en total despojo, cobras en tus puños mucho enojo Golpeos murales pintados con año oro Y no me presiones, no sé qué quieres que logre hacer Si yo ya perdí el sur y el norte, no sé pa' dónde debemos verme Y no me presiones, no sé qué quieres que logre hacer Si yo ya perdí el sur y el norte, no sé pa' dónde debemos verme Y no me presiones, no sé pa' dónde debemos